Vámonos a la ciudad morena hasta Ciguatehuacán, lugar de mujeres bellas. Este es un parque recreativo que es administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo. Está ubicado al oriente de Santa Ana, a una distancia de 65 kilómetros de la ciudad capital y fue inaugurado en el año 1973. Este parque es de origen volcánico, brinda un clima cálido y sus tres refrescantes piscinas alimentadas con agua de manantial que nacen dentro del mismo, ofrecen la mejor combinación de naturaleza y frescura. Posee una extensión de 9.5 manzanas, con senderos peatonales, donde puede estar en contacto con el medio ambiente y disfrutar de hermosos jardines. Ciguatehuacán brinda a sus visitantes cabañas familiares, área de picnic y restaurante. Y para aquellas personas que gustan de jugar fútbol, el lugar también cuenta con una moderna cancha de fútbol rápido. El horario es de 8 a 4, de 8 a.m. o 4 p.m. y estamos abiertos de lunes a lunes, no se cierra ningún día. La dirección es final calle Libertad de Oriente, parque Ciguatehuacán y estamos pegados al rastro municipal, lo pueden buscar ahí en Waze. Ofrecemos lo que es el parque acuático, tenemos lo que son aproximadamente 4 piscinas, dos pequeñas para niños, una playita que tiene juegos para niños. Tenemos una grande que es para tobogán y una familiar que tiene espacio para grandes y para adultos. Pueden salir a caminar, hay un área de patinaje en la cual pueden andar con patinetas, pueden andar en bicicleta, patines. Tenemos una cancha también sintética, la cual se alquila durante el día y también el servicio de las últimas horas de 8 a 9 p.m. También están los merenderos, está el restaurante en la cual ustedes pueden deleitarse de algún bocadito típico. Los invitamos a todos a que vengan a visitarnos, el costo es de 1.50 por persona, extranjero sí cancela 3 dólares, el parqueo de vehículos livianos es de 1 dólar. También hay algunas indicaciones, las cuales las puso el Ministerio de Salud luego de la pandemia, que todos los varones se bañan sin camisa, nadie se puede bañar con ropa de lona, falda, vestido, pan, sino que tiene que ser calzoneta licrada o una calzoneta como para jugar fútbol. Sin duda, un gran destino para visitar en familia y amigos. Luego de esta refrescante visita, nos trasladamos unos kilómetros más adelante de Santa Ana y en el municipio de Chalchuapa visitamos La Esperanza, un bonito concepto que mezcla arte, tradición y cultura. Principalmente este lugar se conoce por su delicioso pan. Fue inaugurado en el año 1998 y desde entonces ha brindado a muchos clientes un sabor único y delicioso. Pero aparte del pan, el lugar posee un bistro café, ideal para quienes deseen relajarse, disfrutar de una conversación amena y por supuesto, deleitarse con deliciosa gastronomía. Por las mañanas encontramos una variedad de opciones para desayunar, entre baleadas, huevos rancheros y otras delicias que nos complacen el paladar. Y al ser un lugar donde también se puede degustar de un buen café, acá vemos un poco de la preparación de un café latte y un maquiatto. Además, vemos como el arte se ve reflejada en la presentación de estas deliciosas bebidas. Seguimos conociendo más opciones gastronómicas en Café Bistro La Esperanza y le comento que también disfrutará de deliciosos sándwiches, paninis y platillos con estas bonitas presentaciones y obviamente sabores inigualables. Lo primero sería quizás el café y el pan, que ha sido como lo que nos ha caracterizado siempre, es con lo que inició, ya que familiarmente venían de empresas ya de panaderías a lo largo del tiempo, entonces ya luego de eso tenemos también servicio de bistró, entonces tratamos de ofrecer siempre productos diferentes, bebidas diferentes, nuestro lema es natural como debe ser, entonces tratamos de que todos y cada uno de los productos que ofrecemos sean 100% natural, de origen orgánico y de origen local en producción. ofrecemos desde variedad de sándwiches, panes dulces, panes salados, cafés en sus diferentes gamas, infusiones y desayunos. Sí, hacemos una invitación a todas las personas que nos están viendo, tanto fuera del país como internamente dentro del país, hay que apoyar el consumo local, tenemos mucho que ofrecer, no solo nosotros como bistró y panadería, sino también en el pueblo de Chalchuapa, tenemos muchos lugares turísticos, nosotros estamos tratando de hacer por lo menos mensualmente actividades como exposiciones de arte, mercaditos locales, desarrollo de talleres, etc. Para conocer un poco más sobre nuestras actividades, nuestros productos, nos pueden seguir en Instagram como La Esperanza 98 y en Facebook como Pan La Esperanza. La Esperanza es una gran opción para visitar cuando se dé una vuelta por el occidente del país, le aseguramos que le encantará. Para este es El Salvador, Brenda Granados.